Juntada hoy y otra vez Relajando, empilando Solo con los mejores Bueno, hola, nosotros somos Neurocracks Para empezar queremos agradecer a una persona Que fue la que nos hizo que nos conozcamos Que es el Fede Colasso, Love Clap Y bueno, la idea sale de hacer el hip hop más nuevo Y más fresco, más orientado a la pista Veíamos que faltaba un poco, así que juntamos acá con el amigo Y nació Neurocracks, que viene, o sea, hace 3 años ¿Cuánto viene? 4 años 4 años Yo soy Matías Rapacioli Soy Neurocrack y vivo en Córdoba ya 12 años Me gusta mucho la producción y por eso estudié técnico en sonido Y bueno, siempre me interesó saber cómo se hacen los temas desde cero Electrónicos o acústicos, entonces siempre estuve interesado en el tema Y bueno, y escuchando mucho lo que viene afuera Quería hacer como Traer algo nuevo a Argentina Junto con mi brother acá Mi nombre es Alfilin Jaque Yo ya he estado acá un par de veces en el programa contando sobre mis trabajos Y esto es como lo más nuevo, nuevo y diferente, ¿no? Porque yo vengo de un rap más, ¿no? ortodoxo Entonces creo que viene como de una evolución personal Con danas, por ahí, no tanto drama y problemas que ya están Sino de tratar de como dispersarse y pasarla lindo con musiquita Musiquita que mueva, que genere otra cosa Y en eso lo conocen con Rapa Colaboró en un disco que saqué yo con Loop Club Que se llama Básico Y después colabora en otro disco mío Puño y Letra, haciéndome unos coros Y ahí, bueno, dijimos Acá pasa algo, nos juntemos Él tira beat, produce Yo rimo, él canta La pasamos lindo Ya salió nuestro primer EP Low Boost Que significa aumento de graves Tiene temas con muchos graves Evidentemente muy cluberos Pensados para la pista Y más que nada como para entretener y mover el cuerpo No queríamos hacer tanta letra y ese tipo de cosas Bueno, el primer corte de difusión se llama Beite, bombo y tarro Y elegimos ese que sea el primero del álbum Y el single Porque primero, para empezar, fue el primer tema que hicimos juntos Y segundo, porque es el que más fuerza en nuestra opinión tiene Es como que empieza el disco y es como un sopapo en la cara Mirá, somos Neurocracks Esa Claro El futuro es ahora Beite En cuanto a la parte visual De Neurocracks Que sería el videoclip de Beite Fue también un proceso loco Porque fue hacer un video Desde el todo Desde la idea Y las locaciones Y el porqué El storyboard Yo si bien ya había hecho videos Pero con Carvalho Un colega O sea, uno por ahí aparece en el video De una forma no tan comprometida Ahora fue hacerlo desde abajo, ¿no? Craneando, pensando Y a su vez también Con una cuestión de bajo presupuesto Ir viendo cómo encajaban los tiempos Y hacer lo que rindiera Para que todo Fue loco Porque mucha gente se copó Si bien ponemos la cara rápido Mucha gente estuvo ahí Haciendo el aguante Para que todo estuviera cuidado Lindo Y sumara al video Bueno, Aria Como siempre Colaborando con toda la parte estética Y algunos accesorios Que nos hizo falta Sabor a calle Siempre también tirando onda La pandilla linda esa Bueno, él y Andrea Que las pibas que se coparon Tuve arqueando Ahí en la parte del video Que nos pareció que quedó Justo y lindo, ¿no? Cuando mi rumbo Yo no pienso en voz Nadie reconoce mi voz Porque me he pasado Y me siento bien Algo así como Muy bien Nuestro álbum Cloud Boost Lo pueden encontrar en internet Se lo pueden bajar gratis Del Facebook SoundCloud Mediafire Twitter Y Bandcamp Un montón de links Así que si no lo encuentran No sé No saben A usar la computadora Bueno, este Nada Recordar que el disco Está ahí para bajarlo Descárguenlo Escúchenlo Promuévenlo Cabecenlo Se viene Navidad Ponete un trap Esto es Neurocracks Yeah, booooooooy Me cambia la visión Escapo, salto, alto Al vacío De nuevo me llama a la calle Voy a salir a ver que sale Y está todo bien Ok Puede ser que sea mi último video No, para allá Vamos terminando por hoy Esperamos que hayan disfrutado De esta edición del programa Les recordamos nuestro Facebook Es Extreme Time TV Vamos a tener mucho más skate BMX y cultura En las próximas ediciones Es todo por hoy Nos vemos la semana que viene Con más Extreme Time ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!